Este es piquito, es un bello chiquitito, es una curiosidad enorme, porque unas estrellas vienen por la noche, como reaccionan los peces debajo del agua, pero ahora lo que de verdad quiere saber es, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Sabéis dónde viene Piquito? Del pueblo norte. ¿Y sabéis qué viene en el pueblo norte? YM. Piquito va a preguntárselo a su papá, pero papá le enseña un huevo blanco, muy grande, que lo mantiene bien calentito, que lo mantiene bien calentito, y le dice, primero mamá pon un huevo, luego papá lo mantiene calentito, y de repente se oye un toc-toc-crash. ¿Sabéis lo que hay? La familia Foca ha venido para visitar a la nueva hermanita de Piquito, que se llama Plumina. Piquito y su amigo Foca le cuentan que los bebés vienen de los huevos, pero su amigo le dice que las focas no, porque las crías nacen en la barriga de sus mamás, y cuando están listas salen por la cola. Si los bebés de pingüino vienen de los huevos y los de Foca de la barriga de su mamá, dice Piquito. ¿De dónde vendrán los demás bebés? Ni idea, dice su amigo. Voy a ir a averiguarlo, tengo que saberlo, dice Piquito. Cuando Piquito llega a la orilla del bar, se encuentra con una ballena y le pregunta, ¿de dónde vienen los bebés de ballena? De las barrigas de su mamá, responde la ballena. Nacen en el agua y saben nadar desde el primer momento. Ah, dice Piquito. ¿Y sabe usted de dónde vienen los demás bebés? No responde. No responde la ballena. Pero podrás preguntárselo a otros animales. Te llevaré hasta otra orilla para que puedas preguntarnos. Sí, dice Piquito. En la playa, Piquito se encuentra con un montón de tortugas que corren en dirección al mar. Hola, saluda Piquito. ¿Sabes de dónde vienen los bebés de tortuga? Pregunta una de ellas. De unos huevos blanditos enterrados en la arena. Contesta. Allí nos pone nuestra mamá y luego cuando salimos del carcalón corremos al mar. Ahora me tengo que marchar. Adiós. En la misma playa, Piquito se encuentra con un niño que le dice, hola, ¿podrías decirme de dónde vienen los bebés de persona? El niño le contesta que la tripa de su mamá. Entonces dice, entonces Piquito recuerda que tiene que volver con su hermanita para contarle todo lo que sabe. Gracias, hasta pronto, dice Piquito. Dice Piquito al niño. De regreso a casa, esa misma noche Piquito le contó toda su hermanita. En el mundo hay bebés de toda clase que nacen de manera diferente. Los bebés de pingüino y tortuga salen de un huevo, pero los bebés de foca y ballena crecen en la tripa de sus mamás y luego salen por la cola, como los de persona que también crecen en la tripa de sus mamás. Algunos tienen hermanos como nosotros y se quieren mucho. Bueno, Plumina, todavía hay tantas cosas interesantes en el mundo que tengo que contarte. Hasta mañana, dice Piquito con muchos sueños. Gracias. 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 Gracias.